Hola amigos, un buen saludo por estar siempre activo, mi nombre es Joel Aragman Genagro y el día de hoy te enseñaré a cómo agregar coordenadas X, Y y Z a un save de puntos en Arqis. Para agregar coordenadas X, Y y Z a un save de puntos, debemos de tener los siguientes archivos. Nuestro save de puntos que no contenga las coordenadas X, Y y Z, y un modelo de elevación digital del área de trabajo. Con todos estos requisitos podemos agregar nuestras coordenadas de una manera sencilla. Como primer paso, verificaremos la tabla de atributos de nuestros save de puntos, y corroboraremos que efectivamente no contenga las coordenadas. Con esta verificación rápida pasaremos a generar las coordenadas, para ello nos dirigimos a la ventana de Search, y digitaremos el comando. A DAX o A Coordinates, presionamos Enter, y nos aparecerá un listado de comandos, de los cuales utilizaremos la segunda. A DX y Y Coordinates de Data Management Tools. Seleccionaremos con clic izquierdo, y nos aparecerá una nueva ventana, en este apartado seleccionaremos el save de puntos, al cual queremos agregar las coordenadas X y Y. Y para terminar con el procedimiento le daremos clic en OK. Ahora para verificar si el procedimiento se realizó con éxito, pasaremos nuevamente a abrir la tabla de atributos del save de puntos. Como pueden observar se ha generado correctamente. Cierro la ventana, y realizaré el último paso, que consiste en agregar la coordenada Z. Para ello me dirijo nuevamente hasta la ventana de Search, y digitaré el comando. Add Surface Information, presiono la tecla Enter, y me aparecerá el comando que utilizaré. Para ello le doy clic izquierdo. En el primer apartado seleccionaré el save de puntos a la cual quiero agregar la coordenada Z. En el segundo apartado seleccionaré el modelo de elevación digital. Luego seleccionaré este pequeño recuadro, con el nombre Z. Para terminar le daré clic en OK. Para verificar si el procedimiento se realizó con éxito, nuevamente abriremos la tabla de atributos del save de puntos. Ahora podemos observar que se agregó con éxito los valores de la coordenada Z. Estos son los procedimientos esenciales para agregar coordenadas X, Y y Z a un save de puntos en ArcGIS. Así que comunidad. ¿Te pareció sencillo agregar coordenadas en ArcGIS? Déjanos tu comentario. Pronto estaremos subiendo más videos sobre ArcGIS. Sin más que decir, se me cuidan gente linda, un saludo a todos y que mi Dios me los bendiga. No olvides de compartir este video si fue de gran utilidad, tal vez a otro le pueda servir, y recuerda que también subo videos a mi página de Facebook, atentamente tu amigo, Joe Arec Montenago. ¡Gracias!